¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Sabor Casero. Hoy los invito a preparar conmigo un rico y delicioso pan de elote. Y si quieren saber cómo vamos a prepararlo, quédense ahí y les comparto los ingredientes. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro pan de elote. Aquí tenemos 6 elotes desgranados. 6 elotes me hicieron 4 tazas. También vamos a necesitar 6 piezas de huevo. Vamos a ocupar 1 taza de harina. 1 barra y media de mantequilla. 1 lata de leche condensada, no importa la marca. 1 taza de leche entera, leche regular. 1 cucharada sopera de polvo para hornear. 1 cucharadita de canela en polvo. Y también vamos a utilizar un molde donde vamos a hornear nuestro pan. Un poquito de harina. Y un poco más de mantequilla. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a hacer nuestra receta es precalentar nuestro horno. Yo mi horno lo voy a precalentar a 375 grados Fahrenheit. Y lo vamos a dejar ahí. Y ahora sí vamos a continuar haciendo nuestra receta. Bueno, en nuestra licuadora vamos a poner nuestros elotes desgranados. Los vamos a poner aquí en nuestra licuadora. Le vamos a incorporar también la lata de leche condensada. Con mucho cuidado porque esta latita tiene esta parte de acá que es peligroso. Nos podemos cortar también y hay que tener cuidado. Vamos a agregar toda la lata de leche condensada. Y también le vamos a poner la media taza de leche. Todo esto lo vamos a llevar a licuar y vamos a reservar. Bueno, aquí en este bol ya pusimos nuestra mantequilla. Ya la mantequilla está a temperatura ambiente. Aquí mismo vamos a agregar las 6 piezas de huevo. Recuerden que les había dicho. Los vamos a agregar aquí. Y vamos a batir. La velocidad de la batidora puede ser... La mía tiene 5 velocidades. Aquí los estoy batiendo a la tercera velocidad. Los vamos a batir un poco solamente para que se mezclen bien. Como la mantequilla estaba a temperatura ambiente, fue muy fácil para batirla. Ahora le vamos a bajar la velocidad y aquí mismo vamos a poner la harina. Poco a poco. Vamos a seguir batiendo. Vamos a poner la taza de leche. Vamos a hacer esto así hasta que se incorpore bien toda la harina junto con la mantepilla y los huevos. También vamos a agregarle el polvo para hornear. Y la cucharada de panela molida. Y seguimos batiendo. Aquí podemos ya subirle la velocidad a nuestra batidora. Nos podemos ayudar con esta palita para bajar todas las orillas que ahí se queda la harina y todo lo demás. O lo podemos ocupar para bajarlo bien. Que no nos queden esos grumitos de harina ahí en nuestra mezcla. Y ahora sí, aquí también vamos a incorporar nuestra otra mezcla que teníamos ya con el elote y las leches. La vamos a incorporar. Ay, perdón, se me cayó la batidora. Ok, lo incorporamos ahí y vamos a seguir batiendo un poco más a velocidad alta. Solo es para que todas nuestras mezclas se incorporen perfectamente bien. Aquí ya terminamos de batir todos nuestros ingredientes. Ya nuestra mezcla está lista. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a enharinar nuestro molde donde vamos a preparar nuestro pastel o nuestro pan. Y lo que vamos a hacer es solamente, ya mis manos están limpias, voy a agarrar un poquito de mantequilla. Y la vamos a poner en todo nuestro molde, que no queden espacios sin mantequilla. Así, perfecto, en todo el molde, todo alrededor, que no quede ningún espacio sin mantequilla porque si no nuestro pan se nos va a pegar. Entonces lo que queremos es que quede el molde cubierto completamente, tanto como con la mantequilla como con la harina, que ahora le vamos a poner también. Vean, así quedó con la mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un poco de harina y solo le vamos a dar unos pequeños golpecitos girándolo lentamente para que la harina se pegue en todos los espacios. Donde ya hemos puesto la mantequilla, miren así, miren ahí va quedando, se va pegando en la mantequilla, con cuidado, así precisamente. Y le vamos a retirar la harina que nos sobró, miren ya ahí ya no quedó este mantequilla sin harina, ya todo está cubierto completamente. Y este poquito que nos sobró, se lo vamos a retirar. Así nos tiene que quedar nuestro traste. Ahora sí, aquí mismo ya podemos poner nuestra mezcla con mucho cuidado. Y con esta palita vamos a bajar todo lo que nos quede en nuestro traste para que no, para dejarlo prácticamente limpio porque estas palitas son muy útiles. Sirven para no dejar nada de comida en los trastes. Y ya está listo. Ahora lo que tenemos que hacer es que ya nuestro horno ya está calentado, ya está precalentado. Ahora sí vamos a poner con mucho cuidado nuestro pan en el horno. Y ahora sí ya mi mezcla está lista, ya es tiempo de ponerla en el horno. Recuerden que nuestro horno lo precalentamos a 375 grados Fahrenheit. Y ya ahora sí está listo para que lo pongamos al horno. Con mucho cuidado no se vayan a quemar. Tenemos que hacer las cosas con mucha precaución. Ahí va, lo vamos a poner ahí. Lo voy a dejar ahí 45 minutos, ya depende del horno de ustedes. Yo el mío lo voy a dejar ahí cocinándose 45 minutos. Y ya después de ese tiempo lo vamos a revisar. Y si le hace falta un poquito más, le podemos poner más tiempo para que se termine de hornear. Pasaron 45 minutos de que pusimos nuestro pan en el horno, nuestra mezcla en el horno. Voy a sentirlo ahora con un cuchillito. Miren, mi cuchillo ya sale limpio completamente. Quiere decir que nuestro pan ya está listo. Vamos a apagar nuestro horno y lo vamos a dejar ahí enfriado. Bueno, ahora sí ya es tiempo de sacar nuestro pan. Ya el pan lo dejé ahí que se enfriara. Ya está frío completamente. Miren qué rico se ve. Nos quedó muy bonito. Ahora sí es tiempo para desmoldar. Ahora lo que tenemos que hacer es que con una palita o una cucharita, lo que tenga, le vamos a dar la vuelta a toda la orilla. Despacio. Solo es para que nuestro pan se desmolde más fácil. Cuando ya esté listo, solo le vamos a dar unos pequeños golpecitos en toda la orilla. Esto es para facilitar que nuestro pan se desmolde y no se quede pegado. Entonces voy a poner un plato. Y lo vamos a desmoldar. Vean qué bonito nos quedó. Pero yo lo voy a poner en otro traste. Lo voy a poner aquí. Entonces lo voy a hacer así. Miren. Miren qué bonito se ve. Vean. Está delicioso este pancito. Solo lo voy a acomodar. Lo voy a centrar bien. Y aquí yo tengo azúcar glas. Yo tengo aquí azúcar glas. Y lo que voy a hacer es que voy a poner una poquita de azúcar glas. Solamente espolvoreada encima de mi pan. Eso para que tenga un saborcito más rico. Pero si no le quieren poner azúcar glas, está bien. No hay problema. Yo solo les comparto esta idea por si lo gustan hacer. Miren así. Y vean. Le vamos a poner así. Espolvorearle así en todo el pancito. Esto le va a dar un saborcito bien rico. Y aparte se ve bonito. Se ve muy bonito. Solamente es un poquito así. Si gustan ponerle más, le pueden poner. Y si no, solo un poco. Y si no quieren ponerle el azúcar glas, también le pueden poner una frutita o algo. Pero no es necesario. Es nada más para decorarlo un poquito. Que llame más la atención. Porque el sabor es delicioso. Miren. Miren qué bonito se ve. Y ya imagínense este pedacito. Un pedacito de este pan con un rico cafecito. Qué rico, miren. Y ahora sí vamos a probar este rico y delicioso pan de elote. Ya yo me tengo aquí una rebanadita. Lo vamos a probar. Está súper suavecito. Vean qué rico se ve. Y está suavecito. Y ya está suavecito. Muy rico. Las invito a que les preparen este pancito para su familia. Les va a gustar. Yo lo voy a acompañar con un cafecito. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver mi video. ¡Gracias! Gracias.